Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos hoy aquí en el 10 universo, estamos con Luri Pink, como ya veis A ver si entramos los dos a la vez, vale, perfecto Bueno, hoy quería comentaros un poquito, ya sabéis muchos que ha salido una actualización Bueno, una mini actualización porque en realidad ha ocupado mil y pico 1200 megas La verdad es que yo creo que lo que han metido, como ya estáis viendo ¿Vale? Antes los símbolos que ponían eran bastante grandes Para mi gusto eran muy grandes Y ahora los han puesto un poquito más pequeñitos, ¿no veis? Y la verdad es que eso mola cantidad ahora Ahora me mola mucho más, ya que es más pequeñito, como más cuco, ¿no? Y aparte de lo que son los símbolos, creo que ya han metido el poder de Celestial ¿Vale? No lo he podido comprobar porque tendría que borrar algún Bueno, pues algún héroe o algún villano que tuviera Para poder hacerlo Entonces Vamos, Luri, 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 Luri Vamos a activar esto Perfecto, Luri es nueva en el Death Universe ¿Vale? Esperemos poder hacer pues algún vídeo dentro de poco Con ella Y... Nada para que... Pues para jugar con ella, enseñarle un poquito Y ver a ver cómo funciona el tema La verdad es que aprende rápido, pero... Le queda un poquito todavía por aprender A ver si no he entrado yo solo Porque como he entrado yo solo Ella no va a poder entrar A ver Vale, perfecto Venga, vamos a cargarnos a esta ¿No ves? También sale el puño ¿No ves? Como que estás ahí rompiendo guardia Y la verdad es que... Solo tenía que comentaros esto Bueno, ya voy a jugar un poquito aquí para que lo veáis Estamos aquí contra Starfire Joder, me diréis... ¿Pero qué inglés tiene? Pues sí, tengo un inglés vallecano ¿Qué pasa? A ver ¿Tienes algún problema? Starfire Y nada, tengo un directo Tengo un directo que salimos matando a Donna Troy Starfire Flash Tengo bastante... Cargándonos ahí a bastante gente Y la verdad es que... Que estuvo bastante interesante Va cogiendo cada vez más visitas Por el motivo de que, joder Son gente que tienes que buscarlo en una zona muy amplia Vamos, Luri, 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 Luri Y la verdad es que... Que eso, tengo un directo hecho Solo matando a esa gentuza Creo que lo hice con Chuni Si no mal recuerdo, sí Eso atraes, pero atraes... Esos bichos Los atraes cuando... Son enemigos, no amigos Venga, vamos A estos los puedes atraer Perfectamente ¿No ves? Eso los atraes Y los encoge Que es control ¿Vale? Es de... ¿De qué? Tecnología Se lo hizo de tecnología Bueno, yo la ayudé Y le dije más o menos Lo que necesitaba y demás Vale Pues vamos a activar Estas cositas Joder, qué maravilla, eh La primera vez que entré aquí Pues mira Estaba entrando Luri Con el nivel 10 Pues imagínate No matabas a nadie Lo estoy haciendo yo todo Luri, hazlo tú Coño, vamos Creo que hay una proeza Es si te cargas a esta gente Sin que muera ningún demonio Vale Venga, vamos Ahí, ese muerto Uy, vao Vale, activa ese ordenador Ahí Yo activaré este Y eso, esperemos a ver Según los likes que me deis Haremos un... Un vídeo Lo haremos con Laura Grabando con ella Pero no como ahora Sino pues hablando con ella Comentándole un poquito las cosas Ella haciéndome preguntas Y demás Perdón Y según los likes que... Que tengamos Así será Zibart Me damos Buah, este tío de tú Me lo cargo yo En cero coma Y soy sanador, eh Si fuese de otra cosa Acabaría mucho antes Eh, ¿por qué le dan vida? Hostia, qué puñetazo le han dado Eso es de Luri, eh Eso es tecnología, tú Flipas Vale, es por aquí, ¿no? Sí Y bueno, la verdad es que me gustaría Comprarme otra vez el legendario Ya sabéis que llevo a lo mejor Creo que es un mes Mes y medio Sin comprarme el legendario Y me lo gustaría comprar Porque quiero usar ese nuevo Esos nuevos... Joder, qué puta mierda he hecho Esos nuevos por E de Celestial La verdad es que me... Me gustaría bastante Probarlo A ver qué... Qué tal iría Pero bueno La verdad es que... Que no me he comprado Ni la tarjetita Ni nada Pero bueno Yo creo que a lo mejor Para el siguiente... Para el siguiente poder Sí me compré... Una tarjetita Para enseñaroslo a vosotros Que sé que os gusta siempre La información Y todo... Vamos, todo ahí Ni que lado Me entiendes Raven Venga, vamos Joder, qué maravilla Y ya está Habla con Raven Luri Habla con Raven Ahí Entra en el hoyo Vamos Entra en el yo Entra en el tú Joder, la verdad es que mola TRIGON Te desafío TRIGON TRIGON Eres mi enemigo Mi archienemigo Vale, ese es el primero Anda, mira Esto lo han cambiado también Joder, qué cositas No estamos aprendiendo hoy O qué pasa aquí Bueno, la verdad es que Ya para la semana que viene Chicos Tengo una sorpresita ya preparada Algo Algo se acerca Al canal Ya puede ser una segunda temporada O no No lo sé Pero vamos Ya veremos Lo que Lo que hacemos ¡Oh! Vuela, vuela Pequeño Pero yo creo que os va a gustar Bastante Aparte No voy a adelantar nada Quiero que lo veáis Por vosotros mismos Me hubiera gustado haber Hecho así como un pequeño trailer Así algo No sé Algo que molara Que incite a la gente A verlo y demás Pero bueno Yo creo que os va a gustar Bastante Tanto el empiece Como el final Bueno, como ya sabéis Que en Yarda Aquí soy el sanador El mejor sanador Que hay en The Universo Y si no Que me Decidme lo contrario Botín de grupo Vale No lo tengo Máscara de alma De Raven Vale, se lo voy a dejar A Laura todo Y esto también Vale, perfecto Pues lo vamos a dejar Por aquí Con Con Luri En el siguiente Vídeo De más Bueno, ya Lo que os he comentado Vale Si podéis Darle a like Por tener aquí A Luri con nosotros Y la verdad es que Si en el siguiente Hay Pues más o menos Voy a decir 20 likes Si hay 20 likes En el siguiente En este vídeo Básicamente El siguiente DC Universe Que suba Lo subiré comentándolo Con Luri Para que lo disfrutéis Todos Y para que ya pueda Comentarme Pues oye Como se hace esto Como se lo hace Lo otro Y así Que me vale mucho más Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Esta actualización Que la verdad es que Ha estado bastante interesante Y nada Y nos vemos En el próximo vídeo Chao